Para la gente del centro, norte y sur de Irán Ya no seré más un pañuelito que haya secado a tu llanto de amor Ahora seré nuevamente libre de tu amor Ya me olvidaré, ahora seré nuevamente libre Y de tu amor ya me olvidaré No supiste de mí comprenderme Ya vi cariño a las detrás de mar Ciego creías en tus palabras Y como un poco de amor yo te di Ciego creías en tus palabras Y como un poco de amor yo te di Yo me olvidaré, me pude ver En mi mañana jugó tu amor En ese instante perdí la razón Contra todo el dolor en mi corazón Quería correr, quería nacerte Quería morir junto a mi mujer Y se amanezaba sin la luz de cerdo Y me dijo el final Y me dijo el final Sigue bailando Sigue buscando Que yo pensar Que yo pensar Que está gozando ahí Que suena mora ¿Y para qué más?